Un ataque extremista en Mali mató este lunes a 24 soldados mientras crece la alarma por la conversión de la amplia región del Suel en un refugio para combatientes asociados con el grupo extremista Estado Islámico y Al Qaeda. Unos 100 soldados malienses han muerto en una oleada de ataques en las últimas semanas. Otros 29 soldados resultaron heridos en el atentado en Tabancourt en la región nororiental de Gao. Según un comunicado de las autoridades, 17 extremistas murieron. El ataque se produjo cuando soldados de Mali y Níger realizaban una misión para rastrear extremistas en la frontera entre los dos países. Las tropas de Níger detuvieron a unos 100 sospechosos, indicó el comunicado. Las autoridades no indicaron qué grupo extremista era responsable. Fuerzas de la región, tropas francesas y una misión de paz de Naciones Unidas intentan contener la amenaza extremista en la zona. El reporte anual sobre extremismo del Deportamento de Estados Unidos, publicado este mes, señaló que la árida región de Sahel, al sur del desierto del Sahara, es cada vez más preocupante porque miles de combatientes vinculados al grupo EL cometen ataques mortales en Mali, Nigeria, Burkina Faso y otros países. El Sahel es la zona en la que se ha concentrado la coalición global que combate el grupo EL fuera de su núcleo en Oriente Medio y con buen motivo, dijo la semana pasada el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. ISIS está sobrepasando la capacidad de los gobiernos regionales y socios internacionales de abortar esa amenaza, dijo.